El mercado que está justo a los pies de Jimo Mayer. Es impresionante en todos los sentidos. Toda la diversidad cultural que se puede sentir. Es una visita de legiones, como es en toda India, se puede apreciar y sentir muy fuertemente en este mercado. Aquí yo voy a ir caminando a... Un par de templos más. Realmente creo que es bastante precioso y impresionante poderles compartir este poquito de las cerdas. Los aromas que se pueden apreciar, pero también vienen muchos tipos de especias. Muchos tipos de comida y aquí hay que tener cuidado porque... Están gruesos.